El Tribunal Supremo se ha sumado a las peticiones de consenso para que se acometa de inmediato la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para trasladarle su preocupación por lo que dice que se trataría de las perniciosas consecuencias muy graves en el futuro próximo que provocaría la falta de renovación. Y ello a cuento precisamente de las 12 vacantes que existen de magistrados en altos tribunales y que no podrán ser renovadas por la reforma que en abril de este año aprobaron entre PSOE y Podemos consistente en que el Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer nombramientos de órganos judiciales que estén encargados al Consejo directamente, a la Comisión de Designación, encontrándose dicho órgano de gobierno en funciones. Y entonces, el propio Consejo General del Poder Judicial advertía de que esa reforma podía llevar a una atrocia, a una paralización de la justicia en general al verse el Consejo Privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en cuanto a nombramientos de plazas de jueces y magistrados en altas instancias. Pues bien, resulta cuanto menos curioso que estas advertencias, en primer lugar, llama la atención, se realicen por el propio Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué resulta curioso? Porque tenemos que tener en cuenta ya que el presidente del Tribunal Supremo es también el presidente del Tribunal Constitucional, de tal manera que requerente y requerido pues confluyen en la misma persona en cuanto a la cúspide de la jerarquía de cada uno de ambos organismos o instituciones, una judicial, como es el Tribunal Supremo, y otra organizativa, o institucional, como es el Consejo General del Poder Judicial. Bien, si esto ya es bastante llamativo, lo que podemos darnos cuenta, y la conclusión primera que llevamos es ¿quién sufre esto? Por los de siempre, los justiciables, que son los mismos que los gobernados, porque esto nos pone en una situación de parálisis que provocan los propios partidos, legislando, cargándose de paso la separación de poderes, para forzar el consenso en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, afectando no ya al propio gobierno de la justicia, sino al devenir diario, al normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Se trata, y estamos en consecuencia, de un chantaje en toda regla para forzar el consenso, ni más ni menos, que sufre la ciudadanía. Se pone así las claras que la sustitución por la clase política de unos vocales del Consejo General del Poder Judicial por otros, no constituye en realidad renovación alguna, sino una mera innovación de los intereses en función a la proporcionalidad de los poderes políticos que residen en los partidos estatales. Privados de independencia del poder político que los escoge por origen y naturaleza de su designación, cualquier cambio de titulares en el Consejo General del Poder Judicial se reduce pura y simplemente a un mero intercambio de cromos. Esa extorsión, a manos de los partidos gobernantes, PSOE y Podemos sacando una ley que prohíba al órgano rector del gobierno de la justicia realizar sus funciones en situación de interinidad, que es indeseable para los partidos políticos, solo tiene parangón en la postura obtusa de los partidos de la oposición que pretenden, como el Partido Popular, que se reduzca el nombramiento del gobierno de la justicia a una elección exclusivamente entre jueces. Las conductas corporativas de mutua protección tienen precisamente su origen en una institución como el Consejo General del Poder Judicial, que no es sino un sínodo de la élite judicial partidista. Así sus miembros, sean jueces o no, del partido que sea, que ese es el problema, y al que sean afectos, a los que obedezca su designación o su propuesta, se rige en su actuación no solo por la regla de la obediencia debida al que les erige, a ese partido que les designa o que les propone, sino también en cuanto a su funcionamiento ordinario por el consenso con los de la facción rival que deja así fuera de la toma de decisiones a todo el mundo jurídico que se ve gobernado, por el Consejo General del Poder Judicial. Más al contrario, la elección de un Consejo de Justicia elegido por un cuerpo electoral propio y también separado acaba con toda posibilidad de ese pernicioso corporativismo, ya que al integrar entre electores y elegibles a todos los operadores jurídicos desaparece cualquier interés común susceptible de reciprocidad, a la par que las élites judiciales se convierten en minoría. No hace falta más que ver en un juzgado la proporción existente entre el juez, que es uno, y el resto del personal que funciona e interviene en la vida diaria de ese juzgado, tanto internamente como externamente, en lo que se llaman profesionales colaboradores de la Administración de Justicia actualmente. De ese cuerpo electoral separado, formado también por fiscales, letrados de la Administración de Justicia, tramitadores y funcionarios de auxilio, abogados, procuradores, notarios, registradores, policía judicial, funcionarios, como digo, de auxilio, es decir, lo que tradicionalmente se ha llamado incluso los oficiales o personal administrativo de la oficina judicial, de todos ellos saldría elegido un presidente del Consejo de Justicia órgano que en ese caso sí sería general al integrar no solo a jueces y magistrados, sino también a las restantes implicadas del quehacer diario de la vida judicial y que, como hemos visto, son franca mayoría, resultando así imposible cualquier comportamiento corporativista por razón de la función jurisdiccional. Gracias por ver el video.